¿Qué es el desabasto de medicamentos? ¿Qué te duele la panza? Estoy hablando de medicamentos fundamentales para la calidad de vida diaria. Este mensaje que les voy a presentar a continuación simplemente refleja lo que está sucediendo con muchísimas personas, particularmente en Guadalajara. Van al Seguro Social y en el Seguro Social les dicen que no hay un medicamento. Particularmente, por eso quiero referirme a este caso, un medicamento que tiene que ver con la diabetes, la famosa insulina. Y como pueden ver en este mensaje, no es nuevo, cada mes y cada vez van a este asunto, la gente tiene que pagar, en este caso son 1.500 pesos el frasco. No todo mundo tiene este dinero. Además, les recuerdo, por si no lo saben, me refiero a las autoridades de salud, de la Secretaría de Salud a nivel federal y del Seguro Social, que el Seguro Social no es gratis. Parece gratis, pero no es gratis. Nos cuesta mucho y muchísimo dinero. Esta imagen es lo que está pasando en el México Real. Ya sé que te choca, que te choque con la realidad, pero este es el México Real. La gente va al Seguro Social y no hay malditos medicamentos. Ahora, como esto sucede en Guadalajara, uno va y dice, oye, ¿a quién le reclamo? Porque si le reclamas al gobierno estatal, te dicen, no, esa no es mi bronca, este es el gobierno federal. O sea, vas con el gobierno federal y te dice, bueno, más bien no te dicen nada, ni te pelan. Así de sencillo. Entonces, la gente enferma, esto no es un bache, o sea, no es que vas y te tronó una llanta, o no es que vas y se te cayó una piedra por un puente mal hecho. No, aquí estamos hablando de la calidad de vida de una persona con diabetes. Pero esto ocurre con los trasplantados. Hay medicamentos para personas trasplantadas que no existen, no hay, no se surten. Si es que hay, tienes que pagar por ellos y cuestan muchísimo dinero. Pero, ¿qué hace uno? Cuando se reclama, cuando se manifiestan, empiezan con una serie de cosas que no sé qué, que los de antes, que los de atrás, que los de no sé qué. El deporte favorito es culpar a los de atrás, pero ¿qué va a pasar con esta señora que depende de la insulina para tener calidad de vida? Es un caso de los cientos de casos en este país. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se enferme más? Además, ya sabemos, como tenemos la cepa de cepa, la bola del Omicron, obviamente la gente vulnerable, la gente que tiene una enfermedad, la comorbilidad, como le llaman, tiene más riesgo. Ahí está un caso, una señora que requiere un medicamento y no hay nadie que la atienda, no hay nadie que responda, no hay nadie que vea por ella. Es una víctima de las circunstancias de un mal gobierno por todos lados, como se quiera ver. Esto no es un asunto de política, de politiquería, es un asunto de vida y muerte. Faltan medicamentos y urge una solución. Ahí les voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!